Tengo el alma de bohemio y mexicano, vagabundo y trovador Para todos mi amistad llevo en la mano, soy así de corazón Vagabundas por el mundo mis canciones van rodando como yo Y es mi orgullo el que me nombre en mexicano como México No hay dos, no hay dos en el mundo entero Ni hay sol que brille mejor Si aquí la Virgen María dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor Mejor que con Dios dijo que estaría y no lo diría No más por hablar cara En el extranjero En el extranjero cuanto más quiero yo a mi nación Es bonito California quien lo duda, de la unión es lo mejor Sus naranjos y sus vinos hechos de uva, sus manzanas de color San Francisco, Hollywood y sus artistas Casi fue nuestra nación Pero yo prefiero un trago de tequila Como México no hay dos, no hay dos En el extranjero, no hay dos en el mundo entero No hay sol que brille mejor Si aquí la Virgen María dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor Mejor que con Dios dijo que estaría y no lo diría No más por hablar cara En el extranjero